¡Vamos! 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 ¡Ven, Iván! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Iván! ¡Vamos! Vamos a caler, vamos a caler, vamos a caler, vamos a caler. De bienes que es a mi campeón, no te sé daño, y te voy a comer, no te voy a salir daño. ¡Baja de eso! Hace mucho tiempo que la buena yo quiero dar, que te hagan a caler, no te voy a salir daño. ¡Baja de eso! 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 De bienes que es a mi campeón, no te sé daño, ustedes porque no veo ni salen daño. Hace mucho tiempo que la buena yo quiero dar, que te hagan a caler, no te voy a salir daño. Vamos a caler, vamos a caler, vamos a caler, vamos a caler. Tienes que salir campeón, no te sé daño. ¡Baja de eso! 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 Tiene que salir campeones de este año Usted poniendo huevo lecho a la ventana